Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimo gusto, mi nombre es Juan Jairo Bocachicla, soy consultor en inteligencia de negocios. Vamos a hablar de Data Quality Services, vamos a hablar de cómo funciona un proyecto de Data Quality Services, qué hace Data Quality Services, y vamos a ver un par de demostraciones muy rápidas del producto. Si tienen cualquier pregunta, no importa la que sea, por favor, háganla llevar, háganla saber. Simplemente en la opción de Q&A, ponen la pregunta, que tenga que ver con SQL Server, evidentemente, y con todo gusto les ayudaremos, les responderemos lo que esté a nuestro alcance. Bien, ¿por qué un proyecto de Data Quality Services? Bien, ¿o por qué implementar Data Quality Services? Primero, porque podemos implementar proyectos manuales. ¿Eso qué significa? Yo tengo mi base de datos, la base de datos de mi CRM, de mi ERP, de recursos humanos, la de ventas, cualquier base de datos, y de forma manual puedo ir generando reglas de negocio. Reglas de negocio como, por ejemplo, para la ciudad de Bogotá, todos mis clientes deben tener un número telefónico de siete dígitos. Bien, por ejemplo, todos los productos que mi compañía vende deben estar de acuerdo a un maestro de productos que yo tengo en otra base de datos. Bien, entonces, de forma manual, yo puedo generar reglas de negocio, pero también puedo generar reglas de negocio de forma automática. ¿A partir de qué? A partir de un muestreo que se genera sobre la información que nos ayuda a determinar qué reglas de negocio se podrían llegar a generar dentro de nuestra base de datos. Y la última opción es porque podemos hacerlo de forma integrada. ¿Eso qué significa? Que yo puedo tener más bases de datos, no importa la fuente de datos, y con esas bases de datos puedo contrastar mi información, aplicar reglas, y determinar o limpiar mi información. Entonces, puedo irme por cualquiera de las tres vertientes. En el día de hoy vamos a trabajar un poco con lo manual, un poco con lo automático, y vamos a generar temas también de integración. Vamos a ver que es muy sencillo de implementar, que realmente no requiere grandes conocimientos en SQL Server. Es sencillamente seguir unos paso a paso. Y lo interesante de esta herramienta no es trabajarla por sí sola, aunque por sí sola nos entrega muy buena información. Vamos a ver que es muy llamativa, muy interesante. Pero cuando la combinamos con herramientas como Master Data Management, que es un tema que van a ver hoy sobre la una o dos de la tarde, lo recuerdo muy bien, con Guillermo Taylor. Cuando lo integran con Master Data Management, pues van a tener una explosión de información muy interesante. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los pasos en un proyecto de Data Quality Services? Lo primero y lo más importante es perfilar los datos. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Bien? Y eso es algo que ustedes mismos lograrán con sus bases de datos. Voy a hacer un ejemplo aquí, muy rápido. Voy a abrir un archivo de Excel. Ya voy a compartir mi pantalla. Simplemente voy a hacer un Share Program. Un segundo que abra mi archivito de Excel. Bien, entonces, ¿verga? Voy a hacer un plan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Gracias. 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 Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero hemos visto en el material Vamos a hacer una cont Wiegeberg. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer word. Y nuevamente. ejemplo, puedo tomar mi archivo Excel, voy a tomar mi archivo Excel por acá y sobre ese archivo Excel voy a hacer rápidamente una tabla pivote, bien, y quiero saber por títulos cuáles equipos han obtenido los títulos. Entonces me dice, ok, entonces Brasil, voy a poner el título acá en la columna y voy a poner simplemente el año acá como un count. Ok, entonces yo sé que Argentina fue campeón dos veces, ya otra vez tenemos audio, muy seguramente. Bien, entonces seguimos. Lo siguiente es procesar esta información, probar que mi información ya esté limpia, pero deben tener presente o debemos tener presente absolutamente todos que dices es un proceso iterativo, que yo siempre debo estar haciendo una limpieza de mi información. Ah, ok, listo. Entonces siempre debo estar haciendo un proceso de iteración, entonces es un proceso iterativo de limpieza de información, porque la información no está sucia, o no sé la palabra, no tiene problemas una sola vez, es un proceso de siempre, es un proceso constante. Los negocios cambian, entonces ustedes deben ir acomodando las reglas de negocio y aparecerán nuevas reglas. Este iterativo, siempre, constante, siempre debemos estar limpiando la información que tenemos dentro de nuestra organización. Vamos ahora a una demostración. Voy a compartir todo mi escritorio, para que no vayamos a tener ningún problema. Bien. Entonces, estábamos viendo el archivo. Vamos a hacer una demostración muy rápida. Yo voy a venir aquí a una máquina que tengo dentro de Windows Fashion. Voy a ponerle en Full Screen. Bien. Lo primero que voy a hacer es abrirle el archivo. Data Quality Client. Bien. Voy a conectar a mi servidor. Y voy a lanzar lo que tenemos. Yo tengo los Knowledge Base, que es toda la base de conocimiento donde están los maestros. datos. ¿Cuál es la información que yo debo tener? ¿Cuál es la información que yo debo tener? ¿Cómo debo tenerla? Tengo los proyectos y tengo todo el tema administrativo. Vamos a arrancar por el Knowledge Base. Yo tengo ya aquí un Knowledge Base creado. Vamos a abrir el Knowledge Base de los países. Y vean por acá. Yo tengo los valores de dominio. Yo tengo Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile. Bien. Que son los países que alguna vez en la historia han quedado campeones, subcampeones, tercer puesto o cuarto puesto dentro de los mundiales de gráfico. Bien. Tengo esto acá. Pero resulta que me hace falta un elemento. Muy importante es el título. Voy a crear un nuevo dominio. Título. El título es de tipo String. El lenguaje en el que lo vamos a analizar va a ser en español. Bien. ¿En qué formato quiero de salida? Si lo quiero mayúscula, minúscula. Si lo quiero mayúsculas y minúsculas. Bien. Vamos a darle mayúsculas y minúsculas. Ok. Y ya tengo el título. Vamos a agregar los valores del título. Entonces yo acepto a campeón. Bien. Acepto subcampeones. Acepto tercer puesto. Y acepto cuarto puesto. Bien. Pero resulta que en mi base de datos posiblemente me voy a encontrar con más elementos. Voy a hacer una limpieza rápida. Champion. También la puedo aceptar. Pero... Perdón. Vamos a arreglarla. Vamos a arreglarla nuevamente. Champion. Ok. Pero resulta que Champion y Campeón son lo mismo. Lo que voy a hacer es crear un sinónimo entre estos dos. Bien. Entonces me dice... Ok. Champion y Campeón son lo mismo. Si yo encuentro a Champion, lo volveré a un campeón. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos creando las reglas de forma manual. Bien. También vamos a arreglarla otro. Y es el primer puesto. Y hago lo mismo. Entonces el primer puesto con Campeón. Perdón. Es un sinónimo. Y si es primer puesto, se vuelve a Campeón. Vamos a dejarlo por ahí. No más. Finalizada. Vamos a publicar nuestro dominio. Nuestro noble space, perdón. Y listo. Estamos listos. Voy a abrir por acá SQL Server. Si ustedes ven acá. Yo tengo aquí la misma información. Solamente que en una base de datos SQL. Esta base de datos puede estar en un archivo Excel. Pero deben tener los drivers. No puedo hacerlo yo porque no tengo Excel instalado dentro de mi servidor en Azure. Pero es totalmente viable. No hay ningún problema. Podemos hacerlo de esa manera. Para que no lo vuelva a pasar. Esta es generar limpieza de esos datos. Start. Vamos a ver. lo que está haciendo aquí es procesando la información que yo tengo bien, vamos a dejarlo que procese simplemente este es un proceso que quiero que tengan presente dependiendo de sus bases de datos vamos a tener la conexión ya nuevamente estamos bien todos ok, entonces dependiendo del volumen de datos que ustedes tengan es un proceso que puede llegar a tomar un tiempo considerable deben tener en cuenta que no es un join entre tablas, no es join es un proceso mucho más complejo en donde se aplican reglas entonces deben tenerlo presente para no generar expectativas en cuanto a la limpieza de datos de grandes volúmenes de información en tiempos récord sin embargo, comparándolo con trono-limpieza manual si nos va a mejorar la vida de una manera interesantísima bien, sigo con audio entonces vamos acá simplemente me dice procesé 76 récords limpie el 100% de ellos el título yo corregí 10 bien, entonces tengo un 13% no tengo sugerencias que hacerle bien con respecto al equipo no tuve que corregir ninguno no tengo que sugerirle ninguno bien vamos a darle next y aquí ya vamos a preguntarnos para algo bien interesante y es el que él me dice ok por ejemplo a nivel de países yo me encontré con 9 posibles países bien Alemania pues sí, ok Alemania dentro de mi base de datos no es un país mi país es Germany bien Brasil vamos a corregirlo ok no Brasil porque mi base de datos está en inglés España con Spain sigo con audio perfecto Francia con France Holanda perdón Holanda no recuerdo como escribió Holanda en inglés así la verdad vamos a buscar simplemente Netherlands por acá Netherlands Netherlands acá está esto lo tengo vamos a volver lo voy a corregir Hungría vamos a corregirlo también con Hungary bien Inglaterra Italia y Suecia también lo vamos a poner acá bien simplemente hicimos esto vamos a probarlos listo ya tengo mis países listos corregidos 9 lo corregido de Suecia fue Italia Inglaterra la Hungría todos los corregimos correctos 24 aquí están Croacia ¿cuántos se encontraron de cada uno? bien totalmente válido los títulos vamos a los títulos entonces él me dice ok yo tengo un nuevo título que es primer puesto ok vamos a corregirlo primer puesto vamos a corregirlo a campeón sigo con audio perfecto simplemente voy a corregir primer puesto a campeón vamos a probarlo corregidos tres él me dice ok tengo los champion lo corregí por campeón primer puesto por campeón primer puesto por campeón bien y aquí lo dice ok este es un muy simple usuario es que lo corrigió el sistema de manera automática los correctos campeón cuarto puesto subcampeón tercer puesto toda la información lista siguiente voy a tomar mi información voy a exportarla voy a llevarla a mi demo de QS tabla vamos a ver salida bien vamos a exportarla con toda no ningún problema exportemos toda la información ya está lista vamos a hacer un query sobre esto voy a ver acá fuente destino valor bien todo listo simplemente ahora lo que yo voy a hacer es sacar la información como debe ser que es lo que me interesa vamos a sacar solamente un equipo output no perdón insert insert el equipo vamos a sacar además el título y vamos a sacar el año listo entonces vamos a sacar a ver cuántas veces fue campeón Brasil ¿qué es lo que lo que les decía, estaba yo mirando acá pueden utilizar Power Query y podemos hacerlo, sin ningún problema vamos a buscar acá información de los países ok un momento, estoy sin audio ok, ya Andrés me está escuchando perfectamente ok, como les decía, puedo consumir información de Power Query entonces simplemente voy a buscar acá, tengo mil países en donde hay se habla inglés, simplemente tengo los países ok, aquí está Rusia, la producción, tengo todos los nombres lo que me interesa son los nombres bien, o aquí tengo los nombres de los países también, que quiero hacer o, si ustedes quieren, también pueden utilizar otras fuentes de información vamos a mirar, vamos a ver el barco mundial ya tenemos audio ya estamos todos con audio bien, entonces aquí tenemos datos yo tengo información de los países tengo datos por doquier que puedo consumir y datos que puedo extraer ¿para qué? para posiblemente cruzarlo con la información que yo tengo si vamos a buscar acá ciudades Colombia voy a buscar el país de Colombia bien pues puedo buscar la información de las ciudades de Colombia sin ningún problema y toda esa información al final del camino utilizando Power Query la puedo utilizar en mis proyectos de Data Quality Services bien ¿para qué? para simplificar todo ese proceso de limpieza de información vamos a continuar con la presentación está terminando ya debo tener audio todavía sí según esto tengo audio todavía bien cuando se trata de limpieza de datos pues yo voy a tener múltiples fuentes de información y es una gráfica que posiblemente no solamente tenga que ver con procesos de Data Quality Services , sino que también está totalmente integrado con lo que ustedes ya han visto de procesos de integración de datos y realmente con modelos de inteligencia donde yo tengo múltiples fuentes de información esas múltiples fuentes de información de una u otra manera deben ser procesadas para llevar toda mi información limpia consolidada y confiable hacia mi modelo de datos entonces es muy importante que lo tengan presente que SQL Server Integration Services Data Quality Services SQL Server en general contiene muchísimas herramientas que me simplifican más en la vida más fácil al momento de realizar un proyecto de inteligencia en negocios ¿por qué? porque todo esto que tenemos de Data Quality Services ahorita vamos a verlo cómo lo podemos implementar con SQL Server Integration Services porque no solamente nos quedamos en la herramienta donde hacemos seguimos un flujo y un proceso y hacemos un arreglo manual de la información sino vamos un poco más allá y comenzamos a trabajar con procesos como les decía vamos a utilizar Data Quality Services con SQL Server Interimación Services entonces lo que voy a ir acá voy a cerrar a minimizar todo esto bien voy a abrir el Business el Business ya no existe el Data Tools el SQL Server Data Tools se me perdió ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? el Business ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Voy a hacer un nuevo proyecto de integración de servicios. Bien. Importante. Vamos a encontrarnos con el Data Profiling Task. El Data Profiling Task es una herramienta que nos permite hacer perfilamiento de los datos y está muy ligado a lo que vamos a ver por acá. El Data Profiling Viewer. Me permite generar todo el perfilamiento de la información que yo tengo dentro de mis tablas. Toda la información, sino dos datos que yo tengo dentro de mis tablas. Me simplifica la vida. Bien. Me ayuda a trabajar de una forma mucho más sencilla. Vamos a abrir Data Profiling Task. Vamos a configurarlo. Vamos a abrir un Destination Type. Bien. Un segundo. Vamos a hacer un People File. Voy a coger esta información que está acá. Un segundo. Los obtenidos. Bien. Voy a abrir aquí mi Marathon Studio. Demonio Query. Un segundo. Esto aquí no. Bien. 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 Simplemente. Esta vez ya no voy a tablar rápidamente. Otra vez estoy sin audio nuevamente. Perdón. No, estoy con audio. Probablemente por acá. Equipos. Editar los datos. Y vamos a agregar por aquí. Y vamos a agregar por aquí. Simplemente. Ahora se estoy agregando ahí. Bien. Una forma rápida. Vamos a entrar en el servidor. Vamos a entrar a mi amigo. Aced datos demo. Ok. Voy a sacar la información de la tabla de equipos. Vamos a sacar un patrón y demás. Bien. Ok. Ah, el destino. Perdón. Vamos a volver al destino. Voy a dejarlo simplemente. Vamos a crear el archivo. Voy a dejarlo en mi escritorio. Demo de QS. Ok. Overwrite. Vamos a dejarlo que sobreescriba sin problema. Ok. Voy a ejecutar esta tarea. Vamos a ver que el género. Vamos a ir a mi escritorio. Aquí está mi demostración. Voy a abrir esto con un visor de archivos. Bien. Aquí está toda la información lista. Bien. Él me está generando todo el perfilamiento de la información que yo tengo. Voy a cerrar esto. Voy a ir a el escritorio. Voy a copiarla. Nuevamente me están hablando. No se ve la demostración. Qué pena con ustedes. Voy a ir acá. Voy a... Recompartir. Ok. Sí. Me escritorio completo. Listo. Qué pena con ustedes. Voy a volver a hacerlo rápidamente para que veamos cómo funciona. Tomé mi archivo de Excel. No se ve. Ya se ve. Start. No. En el momento que está empezando a compartir. Todavía no está compartiendo. Ya parece que estamos compartiendo. Bien. Listo. ¿Qué hice yo? Básicamente. Tomé mi archivo de Excel. Lo llevé a una tabla. Provecho de Excel. Estamos en mi máquina local. No estamos en la máquina en Azure. Porque en la máquina en Azure no tengo el Data Tools instalado. Pero no hay ningún problema. Lo hacemos en esta máquina local. Lo que hice fue crear un paquete de Integration Services. Agregué el Data Profiling Task. Y lo configure. ¿Cómo lo configuro? Vamos a darle nuevamente. Cust Profiling. Selecciono cuál es mi colección. Selecciono cuál es la tabla a la que le quiero hacer el análisis. Analizo todo lo que necesito. Los nulos. Las estadísticas. La distribución de los valores. La distribución del tamaño. Patrones. ¿Cuál es el candidato a ser la llave primaria? Si me interesa saber eso. Por ejemplo. Bien. Y lo que hice después fue básicamente generar un destino. Guardarlo en un archivo de destino. Y lo que hacemos posteriormente es ejecutar la página. Bien. Ejecutamos el paquete. Que nos genera un archivo de XML. Voy a ir al escritorio. Acá está el archivo de XML. Y si yo abro con Notepad++ por ejemplo. Voy a poder leerlo completo. Entonces me dice qué tipo de perfilamiento hizo. Pero si ustedes pueden leer esto. Esto posiblemente nos tomaría muchísimo tiempo. Vamos a cerrar. Vamos a copiar el archivo. Voy a ir a mi máquina en Windows Azure. Voy a cerrar acá. Voy a copiarlo en el escritorio. Pegarlo en el escritorio. Perdón. Después de pegado. Lo que vamos a hacer es abrirlo. Ese profiler. Bien. El escritorio está. Y aquí está. De modo de curarse. Bien. Y vean lo fácil que me muestra. O lo que me simplifica la vida. Realmente lo que él hace es un visualizador de XML. No es nada más allá. Entonces yo tengo mi fuente de datos. Mi servidor. Mi base de datos. Mi tabla. ¿Cuál es el candidato? Y él me dice ok. Trabajó con el ID. Evidentemente el ID. Pues yo puse un ID. Ese es el candidato. Pero vamos a ignorarlo. El tamaño. Entonces me dice ok. Usted tiene sobre los años. Tiene un tamaño de mínimo 4. Máximo 4. Está bien. Y los equipos tienen un tamaño mínimo de 5. Un tamaño máximo de 14. Vamos a ver cómo está distribuida mi información. Me dice. Oiga. El 32% de sus datos. Que equivalen al 25% de los. A 25% de los registros que usted tiene. Tienen un tamaño de 7. Bien. Si yo le doy doble clic. Vamos a ver. Esperemos a que cargue. Es un poco lento. Pero no se carga. Ah. No puedo acceder a mi servidor. Si es cierto. Somos en otra máquina. Que pena con ustedes. Entonces yo puedo ver. Cuál es el perfilamiento de mis datos. Cuántos de ellos tienen 14. De tamaño de columna. Apenas equivale al 2%. Bien. ¿Cómo están los nulos? Nada es nulo. Estamos bien. ¿Cuáles son los patrones? Entonces me dice. Ok. Usted sobre el año. El patrón que usted debería revisar. Es que todos los 4. Sean un número. Eso es lo que usted debería revisar. A nivel de equipo. Usted tiene el siguiente patrón. Y es. Que sea Alemania, Brasil, Holanda, Italia, Argentina, Uruguay. Bien. O tiene una expresión regular con la cual validar que equivale al 28%. Bien. Esta es la expresión regular con la que usted debería validar. Los títulos. ¿Cómo los valida? Bien. Esto de los títulos. No hay una expresión regular para validar el título. Pero imaginémonos que yo tengo un correo electrónico dentro de mis columnas. Él automáticamente genera el patrón para decir valide el correo electrónico de esta manera. Teléfonos. Direcciones. Lo que yo tenga. Él genera los patrones para que yo pueda hacer esa validación de datos. Bien. A nivel de estadísticas. Esto no nos aplica porque estamos hablando sobre el ID. Bien. La distribución en valores. Sobre el año. Pues evidentemente todos los años tienen un valor igual para 4. Porque cada año de mundial tiene un solo campeón, un solo subcampeón, un tercer puesto y un cuarto puesto. Ahí estamos con eso. A nivel de equipo. Yo tengo una distribución diferente. Pues aquí el rey de reyes en todo este proceso ha sido Alemania. Alemania, que es el que más títulos de primero a cuarto puesto ha obtenido versus Brasil, que ha obtenido 10 títulos. Pero sabemos que Brasil ha obtenido de esos 10, han sido 5 como campeón mundial. Entonces es muy interesante. Me gustaría muchísimo haber en un par de años hacer esta misma demostración y que Colombia es dentro de esa lista. Pero bueno, ese no es el caso. Es una forma muy fácil realmente de trabajar con proyectos o de hacer limpieza de datos. Aquí estamos haciendo apenas profiling. Lo que hicimos en la primera demostración fue limpieza. Voy a volver a mi máquina. Denme un segundo. Voy a intentar minimizar esto. Voy a volver nuevamente a mi bpp. Bien. Y voy a compartirles nuevamente mi escritorio. Porque salto de máquina a máquina. Ah, no, perdón. Ahora bien, dentro de Integration Services, cuando agregamos un Dataflow, vamos a agregar un Dataflow por acá. También se van a encontrar con opciones, con tareas para hacer limpieza de datos. Permítanme. Tenemos otras informaciones. Ah, no, estamos agregadas acá. Polity Services. Sí, 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 sí. Sí, aquí está. Trata Polity Services para hacer limpieza de datos. Técnicamente hace la misma tarea que hicimos con el cliente en la primera demostración, pero lo hace de manera automática. Bien, entonces, durante el proceso de instalación, deben tener en cuenta que esto está disponible para BI Edition y Enterprise Edition. Deben ejecutar el Dataflow, ustedes lo van a ver ahí. Después de cerrar SQL Server, él automáticamente se configura. Muy simple. Y tengan en cuenta que lo que estamos viendo es la punta del iceberg. Esto no es que con este conocimiento hacemos un proyecto de Dataflow y Servicios ya. No, es solamente la punta del iceberg. Tiene que seguir el audio que tuvimos durante toda la sesión. Voy a intentar repetir esta misma sesión porque la idea era tener un poquito más de profundidad, pero con los cortes de audio, pues no pude ir más allá. Les agradezco el tiempo y la atención prestada y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.